La Paz es maravillosa y logramos que el mundo lo sepa. Clasificamos entre 1.200 ciudades, llegamos a la etapa decisiva de la competencia, estamos entre las 14 finalistas y buscamos un lugar entre las 7 ciudades maravilla del mundo. Ahora más que nunca, La Paz es Bolivia. Envía un mensaje con el nombre La Paz al 1607. El costo es de 60 centavos. Ahora puedes hacer que La Paz sea una ciudad maravilla en el mundo. Manda tu mensaje al 1607 con la palabra La Paz. Cada mensaje vale un voto. Vota las veces que quieras. Vota al 1607, vota por La Paz. Vota por tu La Paz. No te olvides, manda un mensaje. Votas por La Paz, un mensajito. Puedes votar las veces que quieras, desde cualquier celular. Recuerda, cada SMS es un voto por La Paz. Esta votación a través del sistema SMS de telefonía celular puede hacer la gran diferencia para que La Paz esté ubicada dentro de las 7 ciudades maravillosas del mundo. Tenemos hasta el 7 de diciembre para lograr que La Paz sea una ciudad maravilla del mundo. Porque La Paz es maravillosa. Bolivia está orgullosa. Vote por La Paz. La Paz maravillosa. Bolivia orgullosa.